Abuelo, ¿por qué es así el mate? Oh, esta sí que es una gran historia. Al principio era chiquito y era la costumbre de muy pocos. Luego comenzaron a compartirlo entre ellos y todos los de la zona lo fueron adoptando. Así de tanto compartirlo, fue como el mate empezó a ganar tamaño. Un día alguien lo probó y lo llevó para su pueblo, de ese pueblo a otro y a otro pueblo más. El mate no paraba de crecer mientras era compartido y por eso es que la gente siempre se suma a otra ronda más. Así el mate creció y creció ganándose el corazón de todos, llegando a cada hogar argentino. Hasta se volvió tan grande que manejarlo fue todo un desafío. Por suerte esto pasó acá y estábamos todos nosotros para seguir haciéndolo crecer. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora lo vamos a llevar a todo el mundo porque el mate es lo más grande que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!